Lecciones de un curso de milagros. Lección 171. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 1. 151. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. 1. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 2. 152. Tengo el poder de decidir. 2. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 2. Dios es sólo amor. 2. Dios es sólo amor. 2. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 2. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 2. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 3. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. 3. Dios es sólo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.